Buenos días con todos, bienvenidos a la Rueda de Prensa Ruta del Plátano. Es un gusto para todos nosotros que estén presentes auspiciantes, autoridades y demás personas que están involucradas indirectamente en este evento, la Ruta del Plátano, que hoy se celebrará la décima edición, una carrera que comenzó como un sueño en el 2010 y ahora que se ha convertido en el evento más grande del ciclismo nacional en el Ecuador. Proyectándose a nivel ya internacional. Así que estaremos prestos para responder preguntas de los periodistas, cualquier inquietud nos hagan saber sobre el evento. La pregunta para Jefferson, es casi una década de participación acá en el Carmen, trascendiendo fronteras locales, provinciales y nacionales. Entiendo que se ha roto un récord de inscripción, son más de mil, mil 111 participantes. Esto conlleva un gran movimiento incluso económico acá en el Carmen. Los 10 o 12 hoteles rebasan esa capacidad, hay mucho movimiento económico, mucha venta de comida, venta de recuerdos y tantos otros rubros que se pueden obtener con esta gran Ruta del Plátano. Jefferson, viendo esa trascendencia que se ha logrado, ¿hasta dónde llega esta participación a nivel provincial nacional? ¿De dónde llegan lo más lejos los ciclistas? Ya tuvimos todo a nivel nacional, pero últimamente los últimos tres años han llegado ciclistas de Colombia y Perú, básicamente los que están cerca a la frontera. Nuestros próximos proyectos o a futuro lo que queremos hacer es una carrera de dos a tres días, para que así motive ciclistas no solo de América, sino de Europa, para que tengan una motivación o una excusa más fuerte de venir a una carrera. No de tan solo un solo día, sino de varias etapas como en las grandes vueltas que hay en todo el mundo. En el tema de las categorías, porque nos decía acá Yuri que hay inscrito más de mil corredores. ¿Cuántas categorías se van a dar en este evento? Eso es parte fundamental también del crecimiento de esta carrera, ya que hemos abierto categorías para ciclistas profesionales y también aficionados. Entonces, al abrir categorías, vienen ciclistas de todo nivel, de diferentes edades. Entonces, hemos abierto este año 19 categorías, donde usted se puede inscribir dependiendo del nivel, si usted es una persona de oficina, pero que le gusta el ciclismo, lo practica esporádicamente, puede inscribirse a nuestra carrera. Asimismo, por la alta premiación, vienen los ciclistas élite nacionales, que son a nivel internacional, y los de los países vecinos que les estoy mencionando. Un cálculo así de cuántas personas han pasado por Ruta del Plátano con la colaboración, siendo comisarios, siendo jueces, y toda la logística que lleva el organizar este evento, Jefferson. Bueno, un promedio de 100 personas se manejan el día del evento, pero no es solamente el día, sino que es un trabajo arduo, que estamos trabajando conjuntamente con la policía, cuerpos bomberos, paramédicos, y otros colaboradores que tenemos, aparte de nuestro equipo estable que también tenemos de Montaña Center. Entonces, esto nos motiva a seguir adelante, porque no solo es Jefferson, sino que es un equipo completo que se está moviendo por impulsar esto, el turismo en el Carmen, el deporte, y no solo aquí en el Carmen, porque por este evento se benefician otras empresas a nivel nacional también, como un deportista necesita el masajista, necesita reparar la bicicleta, y esto se mueve, que no tenemos a veces la noción de esto, pero sí rebasa frontera. Quisiéramos que nos haga una radiografía de lo que es en sí toda la ruta que van a competir los visitantes. Antes de darle la radiografía que me está pidiendo, quisiera mencionar algo en cuestión del turismo y los hoteles. Hablando con un dueño hotelero, le digo, ¿cómo está? Me dice, estamos a full. Le digo, tendrás que hacer más grande el hotel, porque necesitamos siempre, y no cumplimos con la demanda que tenemos en la ruta del plátano. Pero me dice, no hay ruta del plátano siempre, o sea, no es siempre que los hoteles están llenos. Entonces es muy importante que como autoridades, como jóvenes o emprendedores, no tan solo sea la ruta del plátano, sino que debemos promover más este tipo de eventos para que así haya más dinámica en la economía. Y sobre los sectores que vamos a recorrer en la ruta del plátano, básicamente son los tradicionales, se han hecho pequeñas mejoras, y comienza siempre en la parroquia Wilfrido, Lor Maicito, luego La Raíz, Santa Rosa de Venado, salen al Porvenir, del Porvenir llegan a la vía Palma Sola, y de la vía Palma Sola se dividen las dos distancias, que una es de 38 y la otra de 50 kilómetros. La distancia de 50 kilómetros continúa por Luz del Carmen, el sector Las Palmas, de la vía Pupuzá, luego continúa San Luis de Cajones, y llega al Puente de la Esperanza aproximadamente, hasta finalizar en Montaña Center. Sabemos también que hay competencia para los niños, entonces quisiera que nos expliquen un poquito de qué se trata, qué día va a ser, y de qué manera esto ayuda a fomentar para que desde pequeños empecen los muchachos a hacer ciclismo y tengan amor a este deporte. Y en estos últimos años ha disminuido un poco las categorías inferiores, como la prejuvenil y la juvenil, que son las categorías de 14, 15, 16, hasta 18 años que se comienza el ciclismo. Pero nunca nos enfocábamos en hacer carreras para niños o eventos para los que están comenzando. Es ahí cuando nos vimos obligados a organizar también eventos para los niños, para así promover desde el más pequeño, porque en esta Ruta del Plátano Kids tendremos desde los 2 años hasta los 14 años. Y no solamente el día domingo una vueltita a la cuadra que le damos un reconocimiento o una carrera simbólica, sino que es una carrera especialmente dedicada para ellas, es un evento aparte a Ruta del Plátano, que será el día domingo. Así que la Ruta del Plátano Kids será el día sábado, atrás del estadio Sonzón Paspala, en la entrada vía Cajones. Pero esto también emana tema de seguridad. ¿Cómo se ha hecho para tener toda la alternativa necesaria en caso de que se presente algo? Y siempre nos preocupamos por eso, para tener desde la hidratación, desde los paramédicos, en cada punto donde son peligrosos, tenemos. Obvio que tenemos ambulancia por medio del cuerpo bombero, consulting, contratamos empresas privadas. Y lo fundamental es el apoyo de la Policía Nacional, la Intendencia y todos los que están involucrados en el tema de seguridad. Incluso en los últimos años hemos contado con el apoyo aéreo, que siempre hemos tenido el helicóptero sobrevolando la carrera. El tema logístico, el tema de premiación. Me imagino que la empresa privada, el gobierno municipal y otros entes están colaborando. ¿Cómo se financian ustedes para todo este tipo de gastos? Entonces nosotros nos obligamos y nos sentimos siempre respaldados de la empresa privada y principalmente de las autoridades. Porque como les he dicho siempre, este no es solo un evento de montaña o de Jefferson Bravo. Este es un evento que involucra a muchas partes, no solo en el Carmen ni en Manaví, sino en todo el Ecuador. Así que siempre hemos tenido el respaldo de la empresa privada, el municipio. Ahora nos está apoyando también la prefectura y eso nos alegra mucho que hemos sido respaldados de esa parte. Toda Sudamérica y por qué no todo el continente. Con el triunfo hace unas semanitas atrás de Richard Carapaz en el Giro de Italia. Y que se escuchaba por allí la posibilidad de tenerlo acá. Conocemos que es complicada porque su agenda ahora que es un campeón es bastante difícil. Es decir, queríamos saber si va a estar con nosotros y cuáles son los ciclistas de élite que estarán presentes el domingo. Se nos dificulta más aún siendo ahora campeón porque imagínense, es una celebridad no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo. Incluso en su tierra ya ni siquiera lo es entrenar porque va entrenando fotos, fotos, fotos. Y aunque para nosotros es una logística tremenda traerlo, todavía estamos esperando hoy día la respuesta para ver si concreta su llegada para rendirle un homenaje. Él no viene a competir en Ruta del Plátano, pero sí para que los mil, cien y más ciclistas que estarán aquí presentes le rindamos homenajes y todo el público presente a Richard Carapaz. ¿Los de élite que van a estar presentes? Los ciclistas de élite estarán Sebastián Rodríguez, Joel Burbano, Bayron Guamá está confirmando porque tiene posiblemente una competencia de Ruta Nacional el día domingo, pero está haciendo lo posible para estar acá. Viene Galo Tamayo, Willy Tobay y otros ciclistas que... Él también, Tomás Sonea, sí, sí. ¿Qué es el ciclista de élite? 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 ¿Qué es el ciclista de élite?